¡Muy buenas gente! Estamos aquí un... Estamos aquí pues con dawles, ¿no? Con dawles, con un poquito de información y es que A ver, a ver, ¿cómo os cuento yo esto? Estoy viendo que... Que en el... en el... Estoy viendo que en el Discord Estáis poniendo publicaciones de pequeños Leaks que se están viendo, ¿no? Que están llegando, bueno pues, cada uno tendrá Vuestra información, no hay que yo preguntaros Pero bueno, yo no sé hasta qué punto Es cierto, no es cierto, quién lo ha puesto Quién no lo ha puesto, eh... Refiriendo a quién lo ha publicado Pero el caso es que están llegando a Discord Yo no sé si os gustan los leaks, en plan Si queréis espolearos un poquito Con la información que no da dawles Pero que sí que están en los datos del juego Y hay gente que, bueno, porque sabe buscar Mirar, indagar un poquito Y descubrir esos pequeños leaks, ¿no? Esas pequeñas... cosas que tienen Ocultas para que tú no las veas hasta el día Que lo sacan en el juego Así que en el día de hoy, visto que Que en el Discord estáis poniendo cosillas Os voy a enseñar varias cosas que Se está trabajando en ello, son cosas Que desarrolladores... Bueno, gente relacionada con el juego Ha publicado o ha comentado O ha dicho Más o menos en alguna cierta manera En la cual, bueno, pues todo esto Viene de trabajadores de dawles, ¿vale? Todo lo que voy a informaros Viene todo de trabajadores de dawles Pero, eso sí, quiero dejar una cosa muy clara ¿Vale? Vamos a ponernos aquí... Espera, aquí en todo el medio Sí, ¿no? Bueno, vamos a poner un primer plano, ¿no? Ahí, a tope ¿Se ve bien el fondo? Sí, vale Bueno, básicamente quiero deciros Que voy a hacer muchos spoilers Bueno, muchos Unos cuantos, ¿vale? Voy a spoilear armaduras Voy a spoilear la corona Que va a gobernarlas a todas ¿No? La corona que... ¿Cómo se va a conseguirla? O... Bueno, voy a spoilear muchas cosas, ¿vale? Pero tienes que tener en cuenta Una cosa Todo lo que yo diga Puede cambiar de aquí A que salga el juego, ¿vale? Yo tengo más imágenes Del nuevo Behemoth Tengo incluso bocetos Que ha hecho alguien, ¿vale? Esto fuera de los developers Ha hecho alguien Y bueno, hice cositas De... Que no he querido contar Pero viendo que ya os gustan Un poquito los leaks Pues vamos a hablar, ¿vale? Todo aquel Que no quiera saber nada No quiera anticiparse Un poco a lo que puede venir Pues básicamente Que se suscriba Que active la campanita Y que cierre el vídeo, ¿vale? Porque a partir de aquí Vamos a empezar a hablar de leaks Voy a enseñar imágenes Vamos a ver armaduras Que van a venir en futuros pases O al menos esto es lo que se cree Ya digo que de aquí A que salga todo Todo puede cambiar, ¿vale? Porque esto es siempre desarrollo ¿De acuerdo? Así que todo lo que yo diga Y veáis aquí hoy Cogerlo con pinzas Porque puede llegar a cambiar ¿De acuerdo? Así que dicho todo esto Venga Que comiencen los leaks Vamos con ellos Bueno, se está trabajando En linternas, ¿vale? Ahí... Vamos a empezar con pequeñas cosas ¿Vale? Pequeñas cositas Ahí se están trabajando En un tipo de linternas Que son este tipo de linternas Las tenemos de bailos colores Amarilla, verde O más estilo altorgadoro De color rojo, ¿no? Con un foguecillo y demás ¿Vale? Esto, cosas que se están trabajando En ellas Pero que luego ya sabéis Que no quiere decir Que terminen saliendo Pero que es muy posible Vale, a ver He deformado un poco la imagen Para que no veáis De dónde saco las cosas Por si alguno no quiere Spoilerse Y ese tipo de historias Vamos a guardar La confincialidad De la gente Que me cuente estas cositas Bueno, por aquí tenemos Parte de armadura ¿Vale? Por lo visto La próxima temática De los pases Que vengan a futuro Va a ser rollo Samurai japonesa Con cositas así ¿Vale? Aquí tenemos Lo que sería El boceto De el casco Luego aquí tenemos Lo que sería La pechera Con una especie De hombreras Algo de tela Alrededor Y bueno Pues con un pequeño Nud y demás Ya os digo Muy estilo japonés ¿De acuerdo? Manga larga Perfecto Luego por aquí Tendríamos también Los brazos ¿Vale? Aquí lo tapo yo un poco Pero pues realmente Así estoy bien No puedo moverme ¿Vale? Bueno y el caso Es que por aquí Tenemos por ejemplo Lo que serían Las piernas ¿Vale? Lo que sería El boceto de las piernas Con pequeñas Bueno pues el calzado Típico japonés Este que llevan Y bueno Entre comillas Y bueno Pues una especie De pinilleras Y demás Ya os digo Que estos son Conceptos En los cuales Pues luego pueden ir cambiando Por aquí tenemos Un pequeño casco Distinto Y bueno Con unas Como si fuese Una trenza atrás ¿No? Y bueno Muy al estilo Samurai Por aquí tendríamos Lo que viene Esta ropa Mola más que la otra ¿Eh? Estaría a tope esto ¿Vale? Por aquí tenemos más Bueno esto sería La linterna ¿De acuerdo? Y esta la tenemos a color Tenemos la linterna Con su efecto Que va a tener ¿Vale? Ya os digo Muy estilo japonés Y aquí lo tenemos Con su estela Que será de este tipo Así ¿De acuerdo? Como veis son cosillas Cosillas que tenemos A ver Luego tengo más cosas Más cosillas Vale Por aquí tengo la bengala Lo que sería El estilo de bengala Sería como la cara Del samurái ¿No? Con los cascos Los alrededores Así Y bueno Pues este sería Como la bengala Que nos tocaría Ya os digo Va a ser como muy samurai Y todo Por aquí tendríamos Lo que viene a ser La bengala Del aniversario ¿De acuerdo? Ya sabéis Que dentro de poco Va a llegar El aniversario De Dauless Y bueno Pues ya sabemos Que haciendo aniversario Cositas tienen que regalar ¿De acuerdo? Así que ya os puedo decir Que esta podría ser El boceto De la bengala De aniversario Pero es que no solo esto Sino que tenemos Más cositas Por aquí tenemos La corona Que podría ser De aniversario Bueno pues Sería algo Así De ese estilo Ya sabéis Que colores Y cosas así Pueden cambiar Y en el momento De que salgan En el juego Pues puede variar Un poquito La cosa Pero es que no solo esto Sino que tenemos También más cosas Bueno gente A ver Seguimos con más Slicks ¿Vale? Porque tenemos Muchas cosillas Ahora nos vamos a centrar Un poquito En el nuevo Begemuth Que va a venir ¿Vale? En ese 26 de mayo Creo que era Bueno En mayo ¿Vale? En mayo Finales de mayo Sabemos que tenemos Un nuevo Begemuth Este es el teaser Original Que tenemos mostrado Por Dauless En el cual Bueno pues Begemuth Que está tumbado ¿No? Que está como la parte De la cola Eso es lo que yo os comenté Y me parecía que esto Como que fuesen las patas Aquí el pelo ¿No? La cabeza Y el torso ¿No? Como que estuviese tumbado Y fuese como una especie De perro grande O algo así Eso fue Lo que yo os he ido diciendo A lo largo de los vídeos Que a mi me ha ido pareciendo Pero Tengo más imágenes Una pequeña imagen En la cual Bueno pues puede ser Bastante interesante Vamos a mostrarla Y es esta de aquí Si os fijáis Esto es como una trompa ¿De acuerdo? De una trompa Que yo creo que Sería la continuación De la cola Que yo creo que terminaría En trompa Y por lo que se habla Es como que pudiese Dejar cosas en el suelo ¿No? Por lo que han visto En los archivos Da la sensación De como que pudiese volar O pudiese En caso de no volar Da igual ¿Vale? O sea Pongamos que vuela Aunque eso nos dará Un poco igual Y el tema es que va a poder Por lo que pone los archivos Como poner cosas en el suelo ¿No? No sabemos muy bien Como funciona esto No nos lo aclaran Pero el caso es que pone Como cosas en el suelo ¿No? Por lo visto Hacen referencia A un A un Begemut A un dinosaurio A un Llámalo como quieras Del Monster Hunter El que hace algo parecido ¿No? Y bueno A raíz de eso Pues alguien ¿Vale? Esto no es de ningún Develoter Esto es de otra persona Ha hecho como pequeños Bocetos En los cuales Pues bueno Muestra un poco Cómo podría ser ¿No? Bien bicho de cuatro patas Que no vuela Con la cola Esto lo ha hecho alguien ¿De acuerdo? ¿Vale? Y bueno Comentaban que a lo mejor Podría estar en la cabeza La y tal Pero tal Y cómo es el cuerpo Y cómo termina la imagen Yo diría que Viene a ser la cola ¿Vale? Entonces ya os digo Todo lo que os estoy contando Ya os digo Quiero reiterarlo De que puede cambiar A la hora de De salir en el juego ¿Vale? Estos son conceptos Ya sabemos que Daules Trabaja siempre Con muchos conceptos Luego muchas veces Lo enseñan En diarios de desarrollo En los cuales Pues bueno Tenían esto trabajado Esto, esto Y finalmente sale Uno de ellos ¿Vale? Una mezcla de eso ¿Vale? Así que aquí tenéis Como un poquito Una idea de todo esto Vale Dejadme que os cuente Más cosillas ¿Vale? El Behemoth Al parecer El nombre que tiene ahora En clave O el nombre con el que están Trabajando Es Amber ¿De acuerdo? Se llama Amber Y bueno No sabemos si será El Dijéramos El nombre final O no Pero bueno Dejadme que os dé Un par de cosillas Vale Parece ser Que la habilidad De estas armas De este Behemoth nuevo Sería una cosa así ¿Vale? Tendrá como Como varios colores ¿Vale? Por lo que pueda dar O por ejemplo Bueno aquí hablan Un poquito de la linterna ¿Vale? Os explico Dice que Que él Tiene como dos colores ¿No? Dijéramos que tiene Como dos bonificaciones Uno es rojo Y otro es azul En el cual azul Nos va a dar escudo Y el rojo Nos va a dar un beneficio De daño Más o menos ¿Vale? Yo estoy hablando De cosas que se rumorean Que puede ser ¿De acuerdo? O sea que luego lo mismo Puede ser otra cosa Totalmente distinta ¿Vale? Sigo leyendo un poquito Sigo leyendo un poquito Por aquí Vale Esto es Por lo que ponen Aquí es como Un poquito como Como la habilidad Del farol este De cascada Que salen orbes Bueno pues esto Tendría a ser algo parecido ¿Vale? Una vez que usemos La linterna Podría salir Como un orbe rojo Otro azul Por decir algo Y puede ser Que tenga pues eso Si coges Lo que te de azul Pues va a ser Para que te mejore El escudo Y si coges La parte roja Para que te mejore El daño ¿De acuerdo? Así que en esa parte Ahí tendríamos ¿Vale? Bueno aquí rumorean Un poco y tal De como se puede hacer ¿Vale? Confirman por aquí Entre unos y otros Que si que se llama Amber Bueno Amber en este caso Por lo menos El nombre en código Y luego Esto ya es rumores ¿Vale? Se rumorea que La idea es Cambiar Al cronoboro A la escalada radiante Y ponen en su lugar A este nuevo Vegemood En el lugar De en la isla ¿Vale? No se si como evento Pero si en la isla Yo no se si Eso seria como tal Seria un poco Meme Si de repente No meten la escalada Y no meten Al cronoboro Como jefe final No se Entendiéndolo Seria como muy meme Ya seria como Pasarse demasiado ¿No? Yo creo que esta parte Quizá no podría ser así O al menos eso espero Ya veremos lo que ocurre En un futuro Bueno ya nos quedaría Por poner Una ultima cosa Un pequeño ultimo link Que seria la corona Que va a venir Para gobernarlas A todas La corona Que se va a poder Conseguir Una vez tengamos Desbloqueadas Todas las anteriores Es decir Que cuando consigas Todas las coronas De escalada Heroica Vas a poder acceder A esta nueva Escalada Osea esta nueva Escalada A esta nueva corona En la cual Bueno pues es bastante Brillante Ya le he echado un vistacito La he visto Así que Vamos a echarla Un vistacito Y aquí la tenemos Amigos Que os parece Es como muy brillantita ¿No? Muy de colorines Bueno si ya veremos A ver Porque yo entiendo Que tendrá que tener Un poco los colores Del resto De De las otras coronas ¿No? Sería un poco lo suyo ¿No? Una especie de arcoiris Entre los colores Pero no lo se No lo se Lo vimos unas Coronas doradas ¿No? Como cuando Cuando ponen En los retos ¿No? Así que Pues no lo se El concepto es este Esta es la imagen Que esta dentro De los archivos Del juego Oculta De esta gente Que sigue Consigue sacar Toda esta información Así que No se si me queda Algo mas por deciros Bueno en principio No ya sería todo Esto ya Creo que os hemos dicho Bastantes cosillas A ver Haciendo un repaso Hemos enseñado Linternas Que están por venir Que se están desarrollando Hemos visto Dos skins Completas De lo que va a ser El estilo samurai Que puede ser Como el ultimo pase Ya sabéis Que después De este ultimo pase Que venga Después de que estamos Actualmente ahora Con el Bueno pues Ha decidido Darles hacer Un parón De skins Entiendo que Ehhh Viendo La repercusión Que esta teniendo Todo este tema De skins Espero que ese parón No sea Muy largo Que vuelvan pronto Si que es cierto Que a lo largo De ese parón La gente Que haya Fultrajeado Un poquito El juego Y lo tenga ya todo Se va a aburrir Bastante Se va a aburrir Bastante Y bueno Va a ser complicado Vale Va a ser complicado Para los veteranos Que tengamos ya Un poquito todo Esa larga espera Hasta que tengamos Nuevas skins Pero bueno Veremos a ver Daules Que hace finalmente Y cuanto tiempo Esta de parón Con el tema De las skins De hecho todo esto Creo que hemos tenido Bastante información Como ya os decía Las lámparas Tenemos los faroles Tenemos las skins Tenemos el nuevo Begemud Un poquito Lo que puede hacer Su linterna Sabemos que el Begemud Puede llevar una trompa En el cual Bueno Pues soltara algo Que spamee algo Y se me va la voz Y todo de la emoción Amigos Y esas cosas Y bueno Pues yo creo que hasta aquí Ya suficiente información ¿No? Incluso os he enseñado El icono Madre mía Es que de la emoción No se ni hablar El icono Que tendrá La nueva corona ¿Vale? Este es el icono ¿Correcto? El icono ¿Vale? Con lo cual La corona final Ya sabéis que siempre Como os digo Puede cambiar Dicho todo esto Yo creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Yo creo que ha sido Bastante largo Enseñando bastantes cosillas Si queréis Que vaya sacando Información Que se vaya conociendo Tenéis que reventar El botón de like ¿De acuerdo? Quiero ver aquí Que la gente Toda esa gente Que Ese casi 80% De la gente Que me ve Que no se suscribe Que lo haga en este vídeo Porque si no No voy a traer más links ¿Vale? Lo dejaré para mi gente Del Discord Y si acaso ¿De acuerdo? Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao